¡Kin! ¡Hola, Kin! ¡Hola, Peque! Bueno, este es Kin. Kin es un macho adulto, tiene tres años y ya veis que es bastante cariñoso. Se lleva bien con otros gatos, lo que pasa es que hay aquí algún macho así también un poquillo dominante y bueno, de vez en cuando no se lleva muy bien, pero bueno, con los demás sí se lleva bien y con las personas, pues ya veis que es de los primeros que abren la puerta y viene corriendo a verte y demás. Así que creemos que lleva aquí ya bastante tiempo y creemos que le vendría bien una casilla.